Ok, gracias. Va. Chao. Hola, ¿qué tal? ¿Qué haces? Hola, ¿qué tal? Sí, yo armé los truqueles. Estamos dando un pequeño... ¿Y esta es de alguna materia? ¿De qué se trata? Sí, se trata de taller de creatividad. Bueno, muy aparte como te darás cuenta de todo... El trabajo en equipo. ¿Cuál es la experiencia? Bueno, la experiencia es nueva porque te cuento que aquí todos recién... ¿Qué es tu trabajo? Pues mucho. Te cuento que esto de la vida diaria creo que es muy importante. Es una adaptación realmente a los cambios completamente. Exactamente. Es una adaptación, es adaptarse a todo. Es el mismo tipo de trabajo. Como dije hace un rato, las dificultades son distintas, pero igual hay dificultad. No.